...difícil de igualar en belleza. A la nanita anana o Fuentecilla que corres es un villancico compuesto en honor al niño Jesús que posteriormente se convirtió en una canción de cuna popular en el mundo hispano. Nosotros interpretaremos el arreglo que Eduardo Cifre hizo en el año 1974 para cuatro voces mixtas. Es un villancico muy interpretado por los coros españoles. A la nanita anana o Fuentecilla que corres. A la nanita anana o Fuentecilla que corres clara y sonora. Luis Señor que la pella cantando lloras. Collas mientras la cuna se valentea. La nanita anana o Fuentecilla. Y Jesús viene el sueño, bendito sea, bendito sea Manocito de rosas, biblia de Dios ¿Qué te sonríes? ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué te sonríes? ¿Cuáles son tus ensueños? Dime, alma mía, ¿así es lo que murmuras de Eucaristía? A la nanita, a la nanita ea, nanita ea, mi Jesús que me sueño, bendito sea, bendito sea.